El pasado miércoles en el Bar Reunión se desarrolló una peña para celebrar el 25 de mayo. Chacareras, zambas, asado y el tradicional locro convocaron gran cantidad de vecinos. ¡Suscríbete al canal! Chacareras, zambas, asado y el tradicional locro convocaron gran cantidad de vecinos. En vano quise olvidarte sin querer con tu paratía. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. Anoche no dormí cuando apague las luces en tus ojos. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. En vano quise que muera ilusión es mi esperanza. ¡Suscríbete al canal!